Miguel Sainz Te lo vengo diciendo Desde el taller del Desde el taller del Eso se pone ya, cojo ropa más mono y te salgo a buscar Una fiesta, algún plan, cualquier gata en la noche que sepa mullar Hoy es para romperlo y que... que tenéis que escucharlo mucho y que tenéis que ver mucho el video Que hay muchísima gente en el mercado, un buen equipo detrás de esa cámara Que se llama Final Films Y que... que será un día largo, ¿no? ¿El árbol? No vamos a pisarte Tú sabes, te lo vengo diciendo Esta noche de Sibelio por el cielo Oh, oh Esta noche con mi gente por el suelo Oh, oh Esta noche del DJ tapar un pelo Oh, 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 oh Te mueves como me gusta a mí Te pares mi baby y sigue así Sigue así Suave y sexy, dance with me Dance with me Dance with me Dance with me Vamos a hacer un buen vídeo Esto está para romperlo